Sé bienvenido a la cueva de la voz silenciosa. Cierra los ojos, relájate. Solo escucha mi voz y déjate llevar. Comienza susurrando historias. Sigue escuchando mi voz, solo mi voz. Así, así, silencio. Hoy te cuento el voyeur profesional de Goncho. Me escondí a cierta distancia tras un árbol, cuando les vi coquetear en el parque. Preparé la cámara de vídeo, procurando que ningún ruido delatara mi presencia. Y comencé a grabar. El filtreo duró poco tiempo. Ella lo abrazó con fuerza mientras él, desde abajo, buscaba con ansia su vientre. A pesar de las ramas de un arbusto que disminuía mi visión, continué grabando mientras él la penetraba una y otra vez a un ritmo suave pero constante. Pronto, ella comenzó a removerse, a agitarse con una violencia inaudita. El amante, indefenso, se debatía en un orgasmo mientras ella devoraba su cuerpo con ansia. Fue entonces cuando escuché los gritos de la mujer, que surgió medio desnuda de entre la hierba. Su amante intentaba calmarla desconcertado, preguntándose qué podría haber ocurrido. —¡Quítamelo! ¡Quítamelo! —gritaba ella, corriendo, espantada, sacudiéndose del pelo los restos de un macho de mantis religiosa decapitado. Capturé con detalle aquella inesperada intromisión y comprobé el estado de la batería. Aún parecía quedar carga suficiente para retomar el guión original. Tras localizar el escenario previo, conseguí una excelente toma de la hembra del artrópodo, que aparentemente, ajena a todo, se refugiaba con sigilo entre la maleza. Mañana os contaré otra historia. Hoy no, hoy me voy. Permaneced con los ojos cerrados. Seguid pensando en cosas bonitas. Pero esperadme mañana. Prometo que volveré. Y quiero encontraros aquí. Y ahora, ahora... Silencio. 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 Gracias.